que el día domingo se van a llevar a cabo las internas del Partido Renovador de Salta. Bueno, se va a concurrir a votar los afiliados del mismo, bueno, en distintas escuelas de distintas localidades. Sí, bien, como dices, represento a la lista donde la conduce al cargo a la presidencia el doctor Jorge Oscar Foloni, digamos, uno de los fundadores del partido, que vuelve para que el partido renueve las esperanzas de volver a ser lo que un día fuimos. El comité central, que está integrado más que nada por el señor Foloni, ya tiene cierta historia y va en búsqueda de una renovación tanto capital como interior, porque ha dado la posibilidad de que también las secretarías tengan participación principalmente del interior. Puedo decir con enorme placer que el doctor Foloni convocó a un representante de cada departamento para formar parte del comité central y de mi parte orgullosa de estar ahí, porque sé que estando ahí voy a poder dar una mano, ayudar y poder estar conjuntamente con las personas que toman las decisiones en un partido, así que podemos decir que vamos a trabajar por nuestros afiliados y queremos crecer dando oportunidades a jóvenes que se integren y también a personas de buena voluntad que quieran formar parte de un partido político. Mari, ¿cómo llega la propuesta hacia tu persona de formar parte del partido renovador y principalmente de esta lista? Bueno, tengo el orgullo de conocerlo desde mi juventud, formé parte del partido renovador cuando tan solo tenía 13 años, a la par de grandes líderes, puedo nombrar al señor Alaví, que fue diputado nacional de Las Lajitas y de quien heredé lo mejor. Y puedo decir que todos los días cuando necesito tomar una decisión o evocar una enseñanza, convoco al cielo y invoco a José Octavio Velázquez, un hombre que dio mucho sin mirar a quién y fue un gran diputado, fue un gran concejal y un gran hombre para esta ciudad. Mari, cuando uno menciona el partido renovador de Salta en sus años de gloria, fue uno de los partidos más importantes, que quizás con el transcurso de la historia ha ido teniendo su decadencia, pero de todos modos los afiliados y quienes comulgan con este partido siguen de todos modos firmes y principalmente en el interior. Te puedo decir que gracias a Dios contamos con, o sea, hubo una baja por una situación de las fichas afiliatorias, pero podemos decir que contamos con más de mil afiliados todavía que quieren seguir trabajando por el partido. Te puedo decir que sí, el partido cuando fue gobierno hizo una gran gestión, tuvo grandes personas, se hizo mucho no solo por Joaquín González sino por ANTA. Hay muchas obras que cuando fue el gobierno, digamos, democráticamente del capitán, o bueno, el destinto Roberto Augusto Ulloa, dejó mucho no solo para Joaquín González sino para el departamento ANTA. Y yo creo que desde ese momento no se volvieron a hacer grandes cosas. Entonces recalco que podemos volver a ser la fuerza que fuimos porque hay personas todavía muy capaces en el renovador. Marí, ¿cuáles son las propuestas de esta lista que estás integrando? También para dar a conocer quizás a los afiliados al momento de llegarse y decidir su voto en las próximas elecciones internas. Bueno, una de las propuestas que dijo el doctor, a pesar de su edad, es una persona que le gusta convocar a los jóvenes, le gusta dar participación, así como nos está dando participación a nosotros. Y él es una persona recta, honesta y de principio. Y es una persona que comulga con el derecho y las obligaciones de todo ciudadano. ¿Se van a dar las posibilidades? ¿Ya han tenido ustedes los permisos quizás previos para poder tener esta elección el próximo fin de semana, a pesar de la situación de pandemia que estamos atravesando? Sí, el partido ya pidió permiso al COE. Hay una sola escuela, se pide a los afiliados concurrir, porque la mayoría es personas mayor de edad, concurrir con barbijo, va a tener las medidas preventivas en la mesa. Aparte, se va a dar un espacio, una tolerancia para hacer la desinfectación del aula, donde van a estar las listas. Se van a tomar todos los recaudos necesarios. ¿Cuáles son las escuelas habilitadas para que emitan el sufragio este fin de semana los afiliados? Acá en Joaquín González, la escuela Pedro B. Palacio, bueno, te comento. Tenés en Apolinario, Sarabia, la escuela 45.149, capitán, gobernador San Martín. Después Joaquín González, la escuela Pedro B. Palacio, 4.498, general Pizarro, escuela 4.052, 20 de febrero. El Quebrachal, escuela 4.402, Gendarmería Nacional. Y Las Lajitas, escuela 4.510, Antártida, Argentina. ¿En todos los establecimientos educativos solamente es una mesa que está habilitada? Sí, en todos los establecimientos es una sola mesa donde se va a llevar a cabo el domingo la elección de internas. ¿Desde qué horario y hasta qué horario va a ser la elección? De las 8 hasta las 18. ¿Aproximadamente cuántos son los afiliados que se encuentran habilitados para la votación en el departamento de Antártida principalmente? Casi 1.200 afiliados. ¿Los resultados se van a dar a conocer el mismo domingo o quizás ya en las primeras horas del lunes? Sí, vamos a tener un juez de paz que va a estar en el momento del escrutinio que se va a hacer en cada localidad. Así que bueno, en el departamento tendremos los resultados aproximadamente, será más tardar, 19 horas. Y de ahí, bueno, se pasan todos los números y bueno, las urnas son llevadas a capital. Donde sabremos, me imagino, antes de que termine el domingo el resultado de esta interna. Bien, Marín, muchas gracias. No, muchas gracias a usted y bueno, pedimos a todos los renovadores que nos acompañen este domingo con las medidas preventivas en esta elección.